Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal, compartas el vídeo, le des me gusta, ahora si comencemos. Luego de que el COE Nacional autorizará la reanudación del fútbol ecuatoriano para este 14 de agosto, el presidente de la Liga Pro Miguel Ángel Or hizo oficial por medio de sus redes sociales, la fecha y horarios de la jornada 5 de la Liga Pro 2020. Antes de comenzar a darles a conocer los partidos de la jornada 5 de esta Liga Pro, primero revisemos como terminó la tabla de posición debido a la pandemia, en esta jornada 5 se jugarán 6 partidos debido a que ya antes de la paralización del torneo ya se habían jugado 2 compromisos de esta fecha 5, entonces la tabla de posición está de la siguiente manera. En la primera posición tenemos al líder de la Liga Pro Tecnico Universitario con 11 puntos, seguido de Liga Deportiva Universitaria de Quito quien tiene 9 puntos, luego tenemos a Universidad Católica y Macará con 8 unidades, Guayaquil City Independiente del Valle con 7 puntos, Barcelona Muchurruna, El Nacional Orense tienen acumulado 5 puntos, mientras que MLE Deportivo Cuenca, Olmedo y Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo tienen 4 puntos y finalmente Delfín y Sociedad Deportiva Aucas tienen acumulado apenas 3 puntos. Y bien amigos ahora si conozcamos los compromisos de esta fecha 5 de la Liga Pro 2020. El primer partido que abre esta Liga Pro será el compromiso entre Deportivo Cuenca vs Guayaquil City a jugarse este viernes 14 de agosto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 18 horas. En el segundo compromiso de esta Liga Pro 2020 tendremos el partido entre Barcelona vs Orense a jugarse el día viernes 14 de agosto en el estadio Monumental a partir de las 19 horas con 15. En el tercer partido tendremos el compromiso entre El Nacional vs Independiente del Valle a jugarse el día sábado 15 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 16 horas. En el cuarto compromiso de la Liga Pro tendremos el partido entre Delfín vs MLE a jugarse el día sábado 15 de agosto a partir de las 18 horas con 15 en el estadio Hokkaide Manta. En el quinto compromiso de esta Liga Pro tendremos el partido entre Olmedo vs Liga Deportiva Universitaria de Quito a jugarse el día domingo 16 de agosto en el estadio Olímpico de Riobamba a partir de las 16 horas. Y finalmente el compromiso que cierra esta jornada 5 de la Liga Pro tendremos el partido entre Universidad Católica vs Sociedad Deportiva Aucas a jugarse el día domingo 16 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 18 horas con 15. Y bien amigos coméntame cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada 5 de la Liga Pro, será acaso el partido entre el Nacional vs Independiente del Valle o será Delfín vs MLE o será el compromiso entre Olmedo vs Liga de Quito, los leo en la caja de comentarios. Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos.